Buenos días, buenas tardes. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Es un gran honor darles la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias organizado por Macro Historia y el Instituto Cultural con un tema que no habíamos tratado hasta ahora en el espacio, un campo de estudio que surgió, digamos, por ahí de la década de los 70, por sociólogos, por antipólogos, y que actualmente en América Latina y en México está teniendo un gran desarrollo, que es la historia del deporte. Por ello, nos da mucho gusto hoy tener la sesión de inauguración del nuevo ciclo La Historia del Deporte en Perspectiva Global. Más allá de hablar de una disciplina deportiva en específico o de los grandes megaeventos como la Copa Mundial o los Juegos Olímpicos, más bien nos interesamos por cuestiones que actualmente están como vigentes en los temas sobre deporte. Entonces, como les comentaba al inicio, es un honor para nosotros que nos acompañen y, bueno, damos inicio a la sesión de hoy. Galás es profesor de Historia y Geografía en la Universidad de Tarapacá. Es magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Antofagasta, magíster en Antropología por la Universidad Católica del Norte, doctor en Antropología de la Universidad Católica del Norte y doctor en Historia por la Universidad de RENTU. Ha centrado sus investigaciones sobre las dinámicas históricas y antropológicas en el norte de Chile, considerando aspectos multidisciplinarios para describir, caracterizar y analizar la memoria y contemporaneidad de las sociedades de Tobija, Catico, Antofagasta y la zona azufrera de Ollau. Es integrante del claustro de profesores del doctorado en Antropología impartido por la Universidad Católica del Norte y Universidad de Tarapacá. Adelante, Damir, bienvenido al espacio y, bueno, tienes la palabra. Gracias por estar con nosotros. Hola a todos y a todas. Un gusto saludarles desde el norte de Chile. Yo traje una componencia que está centrada en el desarrollo del béisbol, ¿no? En el desierto de Tarapacá. Bueno, cabe indicar que debo confesar que no soy un historiador del deporte, sino que soy un historiador de la minería y he llegado al deporte con una derivación propia del capitalismo minero que se desarrolló en el norte de Chile, ¿no? Entonces, esta ponencia lleva por nombre el desarrollo del béisbol en el desierto de Atacama, particularmente viendo cómo el béisbol de vino en un deporte de élite a ser un deporte que generó una identidad popular en la ciudad de Tocopilla, la ciudad en la cual estoy situado en este momento, ¿ya? Antes de empezar, hay una pequeña anécdota, ¿no? Que el año 71, Fidel Castro visitó Chile durante un mes generando una gran incomodidad al presidente Allende y Fidel Castro llega a una de las principales alitreras que pertenecía a la familia Guggenheim. Llega a la oficina de María Elena. Entonces, en un estadio, él está hablando de política y en un momento él se detiene para hablar de política y pregunta, ¿quién gana aquí, en este estadio? Él está hablando a unos 90 kilómetros de Tocopilla. Entonces, el público responde, Tocopilla. Y Fidel Castro, que era un béisbolista connotado, pregunta, ¿quién? ¿Qué gana Tocopilla? Y el público, eufóricamente, responde, en béisbol. Entonces, Fidel Castro, un poco descolocado por esta respuesta, no entendía mucho, ¿no? Y dice, ¿pero ustedes qué? ¿Hablan inglés? ¿Quiénes son ustedes? Entonces, esto nos demuestra, en primer lugar, que el desarrollo del béisbol en el desierto de Atacama tiene que ver con un fenómeno y un hecho social que está basado en una época de posguerra. No olvidemos que el desierto de Atacama es chileno por efecto de una guerra minera y que, después de esa guerra minera, la llamada Guerra del Pacífico, el desierto de Atacama, que viene en un territorio multinacional, pero donde son los capitales estadounidenses los que han generado, ciertamente, una hegemonía cultural, económica y ambiental, por sobre todas las cosas. Entonces, básicamente, lo que yo quiero ver es cómo este deporte, esta actividad, tuvo un desarrollo originariamente segregado, restringido, que básicamente remite a la élite y al proceso de colonización minera que están llevando a cabo los estadounidenses en el desierto de Atacama, y de cómo este deporte, en el marco de una sociología propia del desierto, deviene luego en una identidad popular donde se articulan, básicamente, empresa, comunidad, y, por sobre todo, un Estado que es sumamente subalterno al capital. Entonces, más allá de un hecho lúdico, el béisbol va facilitando una imagen que es bastante singular de una ciudad que es periférica para el Estado, pero que al mismo tiempo es central en el marco de la minería, es un laboratorio capitalista, pero a la vez una periferia política, y, de este modo, el béisbol constituye, ciertamente, un axial o un eje estructurante de una identidad deportiva en una ciudad que básicamente tiene una conexión con la mina de cobre más grande del mundo, que fue Chiquicamata, y en Tocopilla se instaló la termoeléctrica para energizar esa mina de los Guggenheim. Entonces, hablar de Tocopilla o hablar de Atacama, en parte, es hablar de mineras, es hablar también de béisbol, y es una redundancia, ¿no? De pronto, en términos de identidad comunitaria, Tocopilla, béisbol, es básicamente una redundancia. Entonces, para entender un poco la escena, debemos ver que este es el desierto de Atacama hasta 1879 y desde 1879. Entonces, hay una guerra minera que Chile invade Bolivia, invade Perú, le quita los vastos territorios que son ricos en salitre, en guano, en plata, y esta guerra minera fue financiada, ciertamente, por capitales ingleses, por capitales anglo-chilenos, y esta guerra remite a un problema entre una empresa privada y un Estado. Siempre se nos ha presentado la guerra del Pacífico como un problema entre dos Estados. Un problema entre Chile y Bolivia, sobre el cual después se mete Perú, pero en realidad fue el problema de una empresa privada que está operando en territorio boliviano, y que ante el no pago de impuestos, el Estado boliviano decidió rematar aquella salitreda y esa misma mañana Chile invade Bolivia y cambia geopolíticamente, ciertamente, la escena territorial del desierto. Entonces, una vez que este desierto de Atacama deviene en Chile, ¿no? Un segundo aquí, por favor. Este desierto vive un proceso que se llama la chilenización, que es básicamente un proceso culturalista que tiene que ver con fomentar un nuevo currículum educacional donde la escuela pública ciertamente recibe un nuevo profesor, recibe la enseñanza de una nueva historia, hay un nuevo folclor, llega una nueva efemérides, está el cambio de nombre de todas las calles, pero está también la gimnasia como un fuerte dispositivo que se instala en la escuela pública en el marco del fomento del nacionalismo y la promoción de la xenofobia, ciertamente una xenofobia selectiva contra el peruano y boliviano, porque al mismo tiempo se ve el fenómeno opuesto a la xenofobia, que es la filosenia, que es el amor al extranjero siempre y cuando claramente aquí era el europeo o el norteamericano. Entonces, estas escuelas públicas que se empiezan a configurar en el desierto de la postguerra, hay una influencia clara de la prusenización, no olvidemos que el ejército de Chile después de la guerra del pacífico recibe una influencia prusiana, particularmente por la contratación de generales alemanes que llegan a profesionalizar el ejército de Chile para que exactamente tenga un mejor desenvolvimiento. Entonces, la escuela pública ejerce un eje entre el militarismo, la comunidad y la promoción de la gimnasia como ejercicio paramilitar. En ese sentido, la escuela pública como extensión del militarismo prusiano, que es esta convergencia que apuesta a modelar a una población infantil y también juvenil, ahí se ve lo que podemos llamar el patriotismo ciego, ¿no? Este patriotismo ciertamente que es xenófobo, es xenófobo, busca la distinción racializada con el peruano y el boliviano y la escuela pública difunde una serie de actividades que tienen que ver con el despliegue gimnástico, el ejercicio paramilitar, los boy scout, las formaciones grupales, folclóricas, el acto del día lunes, en cada escuela pública en Norte Grande se canta el himno nacional, hay una formación de los estudiantes, está la ritualización del izamiento de la bandera chilena, los desfiles, la revista gimnasia, la táctica del tiro al blanco, entonces la escuela pública deviene en una máquina pedagógica que lo que está buscando es básicamente racializar las relaciones con el peruano y boliviano, al mismo tiempo está la antropología de constituir cuerpos disponibles para una guerra, ¿ya? Entonces, todos estos ejercicios paramilitares finalmente van buscando que surja una sociología educacional muy centrada en el prusianismo, ¿no? que claramente lleva a que los jóvenes y los niños estén muy inmiscuidos en ejercicios paramilitares, ¿no? Entonces, hay un nuevo proyecto del cuerpo chileno que básicamente lo que se busca son niños saludables, niños varoniles, hay una búsqueda de tener cuerpos ágiles, ágiles en destreza, donde confluye el ruido cívico, y también se busca claramente una microfísica de la intervención, la instrucción comunitaria en cuanto a que haya una obediencia acrítica donde se idealice, ¿cierto? la nueva bandera que llega al desierto y por sobre todo este horizonte, ¿no? de tener un cuerpo chileno moldeado en lo moral, en lo educativo, en lo militar, en lo policial, que finalmente es el nuevo proyecto del Estado en un territorio que se busca chirenizar y que en los hechos se busca desperuanizar y desbolivianizar. Entonces, en todo ese contexto de chirenización cultural que, por un lado, es la escuela pública, es el cambio de nombre en las calles, hay un proceso de aduanización de la frontera, hay un proceso de militarización y por sobre todo también llegan los nuevos rituales religiosos, ¿no? en el marco de una efemérides chilena. En todo ese contexto que acontece desde 1879, el año 1915 hay un hito sumamente relevante para el desierto de Atacama que tiene que ver con la constitución de un proyecto minero que se que se arma en Manhattan, particularmente la familia Guggenheim, el año 1912, decide proyectar la mina de cobre más grande del mundo y lo logra en Chukicamata a contar de 1915. No obstante, ese gran proyecto minero no podía ser posible sin la disposición de energía eléctrica, ¿ya? Y es aquí donde se instalan las termoeléctricas para energizar este proyecto minero y es la ciudad de Tocopilla distante a 140 kilómetros de la mina que también se constituye en un hito tecnológico. Entonces, Chukicamata es la mina, Tocopilla es la energía y Antofagasta, como se llama en este mapa, es el puerto por donde el cobre se difunde por el mundo. Entonces, hay un triángulo que remodula y redefine el desierto Atacama en el marco de esta de esta chinalización y vemos que el desierto deviene en un laboratorio donde llegan importantes tecnologías, donde hay un gran proyecto minero que se inaugura a 1.400 kilómetros del lugar, se inaugura en Santiago a través del presidente Ramón Marlos Luto y Tocopilla, que es esta ciudad que energiza la mina de los Guggenheim, a contar de 1915, adquiere una identidad que tiene que ver con que es la ciudad energética, es la capital de la energía y es la fuerza eléctrica que moviliza al gran mineral de Chiquicamata. Entonces, de ese modo, esta ciudad que finalmente constituye esta termoeléctrica que se inauguran nuevos flujos narieros donde está llegando el petróleo crudo desde California, está llegando el petróleo también desde México, el desierto se empieza a redefinir porque gran parte de lo que acontece en Atacama, en el desierto de Atacama, no se decide en Chile, se decide en Londres, donde están los grandes capitales alitreros, en Hamburgo, donde también hay grandes capitales alitreros, y en Manhattan. Entonces, surge una colonización minera que claramente supera la influencia a lo que el Estado puede decidir en estos territorios. El Estado en este territorio deviene en un Estado rentista, en un Estado que no produce, en un Estado que solamente está destinado a generar las condiciones sociales, jurídicas, militar y policiales para que el desarrollo de la minería no tenga interrupción. No olvidemos que la familia Guggenheim es famosa por sus grandes museos que están presentes en Nueva York, en Bilbao, en Venecia, y gran parte de esa riqueza se obtiene en Atacama. Entonces, en síntesis, vemos dos procesos que son simultáneos. Hay una tiranización, pero por otra parte hay una destiranización. se nacionaliza los recursos naturales, el Estado solamente se preocupa de generar una comunidad imaginada que está administrada políticamente desde Santiago, desde la capital, a 1.400 kilómetros, donde tiene una impronta culturalista, pero todo lo demás, los caminos, las ciudades, las migraciones, el laboratorio tecnológico que viene de Atacama, los procesos de los flujos navieros, los procesos de urbanización, la constitución de Company Town, todo eso se decide ciertamente en este caso en Manhattan. De ese modo, cada 4 de julio se empezó a celebrar ciertamente el día de la independencia de los Estados Unidos y empezó a practicarse un deporte que a ojos de los nativos del desierto de Atacama era muy extraño, muy singular y muy particular, que es la práctica del béisbol. Entonces empiezan a jugar equipos de tocopilla con los que están instalados en Chukicamata, termoléctrica y Minas se enfrentan a contar del 1917 y se empieza a practicar este deporte que es ciertamente novedoso, particular, y aquí tenemos los archivos fotográficos de los primeros partidos que se enfrentan donde la bandera estadounidense empieza a flamear libremente en este desierto. simultáneamente vemos que la escuela pública empieza a generar una tensión porque en este proceso de tiranización se impone la gimnasia pero al mismo tiempo el deporte va marcando la diferencia porque aquí está el momento clave, la distinción entre gimnasia y deporte. La gimnasia remite al proyecto del Estado donde hay una homogeneidad quinésica donde todos los participantes de alguna actividad realizan los mismos movimientos, sin embargo el deporte hay una especialización dentro del campo de juego hay una distinción hay una jerarquía y normalmente lo que ocurre es que el deporte vendría siendo la traducción del fordismo que es la especialización propia del capitalismo y la gimnasia vendría siendo una gestión profesoral ¿cierto? donde hay una homogeneidad quinésica y proxénica y es allí donde la escuela pública que difunde la gimnasia y el deporte que se difunde a través de la empresa empieza a generar ciertamente unas tensiones y un desinterés de pronto por la comunidad local al proyecto de la escuela pública entonces vemos que también esta chilenización avanza en el desierto de Atacama a través de una serie de políticas públicas que buscan que básicamente la escuela sea exitosa pero la sociología del desierto empieza a dar muestras por un mayor interés respecto al deporte donde normalmente se traducía la jerarquía laboral se traducía la jerarquía en el campo de juego ya en cambio en la gimnasia está la lógica de esta homogeneidad quinésica así en el marco de lo que en psicología del desarrollo se llama el aprendizaje vicario que es el aprendizaje por imitación los tocobillanos empiezan a observar este deporte lo empiezan a imitar y lo empiezan a practicar en las periferias de las ciudades y surge una especie de traducción del béisbol que en términos locales se llamó el queche que era la práctica del béisbol con materiales de reciclaje con materiales que solamente eran desechos entonces surge lo que podemos llamar el bricolage ciertamente donde el guante está hecho con guaypes que son estas linazas que se usan en el trabajo mecánico las pelotas están construidas con paños compactos los bates están constituidos con maderas hechas artesanalmente en tornos las banderas están hechas de pañales entonces vemos que hay una traducción de este deporte estadounidense y empieza a ser traducido entonces al poco tiempo y a la década del 50 ya empieza la institucionalización popular del béisbol empieza a ser traducido empieza a ser tomado entonces un deporte que en un principio fue practicado por una elite donde el propio Tocopillano se sintió aislado o entre comillas discriminado en su propio territorio viene esta traducción esta agencia que toma el deporte lo practica lo imita y luego lo institucionaliza entonces a contar de la década del 50 surgen los clubes deportivos y el año 53 se establece en Chile el primer campeonato nacional al punto que esta ciudad minera participa en este campeonato el béisbol empieza a tener una visibilidad nacional es una revista publicada en el año 54 donde dice Tocopilla mereció el título por la excelente labor de sus pitchers entonces ya empieza a haber una notariedad una distinción y si lo miramos en términos cuantitativos entre el año 53 y el 2014 esta ciudad fue campeón nacional durante 23 veces obtuvo 9 subcampeonatos y gran parte de sus jugadores empezaron a tener migraciones y exportaciones hay casos de jugadores de Tocopilla que trabajaban en la misma termoeléctrica o en el puerto salitrero que empiezan a jugar en Brasil en Venezuela y algunos en Cuba finalmente hay una también una constitución de un nuevo héroe que si bien la escuela pública difunde al nuevo héroe militar en este caso el nuevo héroe es también el beisbolista quien también es un prototipo de la constitución varonil del desierto en cuanto a cómo estos personajes son verdaderamente los nuevos héroes y los nuevos reemplazantes de este panteón de héroes que son los muertos de la guerra pacífico en ese sentido esta identidad comunitaria empieza a a circular empieza a conmover y lo lleva a la paradoja que en un en un contexto de chilenización la bandera estadounidense emociona más que la bandera chilena en ese sentido hay una prensa que está pendiente de los partidos que se desarrollan en los Estados Unidos hay una agenda mediática y finalmente frente al éxito del béisbol esta empresa de los Guggenheim que a contar de la década del 40 replica también hay que indicar que en Chile se replica una política estadounidense que es el macartismo que es la política anticomunista en Chile se establece una ley a contar del 48 una ley anticomunista esta empresa en el marco del éxito del béisbol lo toma y lo empieza a utilizar para higienizar su imagen higienizarla en el sentido de mejorar su imagen pública de una empresa que por una parte persigui a los obreros una empresa racista que le decía a los tocobillanos los indios de la costa los indios blancos o indio comunista era prácticamente un sinónimo en el desierto pero al mismo tiempo una empresa que está generando graves problemas ambientales en el sentido de que es una empresa que contamina donde hay combustión de combustibles fósiles particularmente el petróleo crudo y seguidamente la década del 80 se introduce el carbón entonces el béisbol empieza a ser una instancia de mejorar una imagen la empresa deviene en un sponsor la empresa de los Guggenheim y en ese sentido también esta popularización del béisbol y esta difusión que la propia empresa empieza a practicar va más allá del rango etario y también va más allá del género las mujeres también son practicantes de este béisbol a contrarregar 50, 60, 70 y finalmente hay un proceso de norte americanización de una ciudad chilena supuestamente chilena donde los homenajes a los Estados Unidos empiezan a ser mucho más denso que claramente las propias conmemoraciones nacionales entonces para cerrar podemos decir que podemos comprender el desarrollo de este deporte como una potente parcela residual de la colonización en Atacama que deviene en una herencia donde los agentes locales se resisten a cortar los silos con la gente que están colonizando el proyecto nacional de la gimnasia y de la chilenización se diluye la escuela pública empieza a tener un desmantelamiento de sus gimnasias y finalmente el deporte supera el interés y se constituye como en un rasgo de identidad popular a contar del año 71 hay un proceso de nacionalización de los recursos naturales en Chile a través del presidente Allende y los norteamericanos se van de Chile la empresa y la mina la sube el Estado y finalmente el vehículo se sigue instrumentalizando y finalmente gran parte de estas jerarquías se reproducen en el espacio deportivo y finalmente los gringos se van pero queda un nativo vestido como beibolista y con una nostalgia de la época de los gringos finalmente como diría Apaduragi los gringos se fueron pero quedaron sus auras ciertamente de los últimos gringos vivientes y finalmente los tocovillanos siguieron ganando los campeonatos nacionales siguieron constituyendo identidad y hasta el día de hoy esta foto es del marzo del 2023 vemos un gran estadio que hace cita la historia propia de Tocopilla en el sentido que es un estadio que se llama campeones por siempre al fondo la termoeléctrica que sigue energizando a la gran minería del cobre eso sería muchas gracias muchas gracias Damir que interesante caso bueno ya profundizaremos en él ahora pasamos a la sesión de preguntas está abierto el chat para que nuestro público pueda pasar preguntas mientras tanto sobre la presentación del profesor Damir fue revelador conocer el caso del béisbol en esa región de Chile ya que hay muchos puntos en común perdón respecto al modo en que el béisbol y el fútbol se popularizaron en otras partes de América Latina me preguntaba si en Tocopilla al tiempo que se promovía el béisbol alguna otra empresa hizo lo propio con el fútbol las voy a separar son varias actualmente ambos deportes rivalizan en popularidad o el béisbol es el deporte más importante de Tocopilla y ahorita hago las restantes eso mira lo que ocurre es que finalmente como se contó en la exposición hay un aprendizaje vicario por parte de la comunidad por imitación hay un bricolaje en cuanto a la fabricación de los insumos para jugar o la indumentaria para jugar béisbol la empresa de los Guggenheim promovía intentó promover el fútbol intentó promover el boxeo para solucionar los problemas intralaborales la empresa los Guggenheim había una migración muy técnica los norteamericanos no se mezclaron con la población local como si lo hicieron otros colectivos migrantes como los yukulados los españoles los griegos los chinos los japoneses los estadounidenses es un grupo muy endógeno y que finalmente ellos practicaban el béisbol y el golf ciertamente el béisbol fue mucho más interesante para una comunidad que no le interesó practicar lo que el estado estaba diseñando para ellos que era la gimnasia y tampoco le interesó el deporte que promovía la empresa los Guggenheim que era básicamente el boxeo que era un modo de desestresar las tensiones intralaborales entonces los Guggenheim construyen estadios para practicar béisbol pero finalmente esos deportes se ven derrotados y hay una supremacía del béisbol en Tocopilla en la actualidad no hay una rivalidad entre entre fútbol y béisbol pero sí hay un hecho singular uno de los mejores jugadores que tiene en la actualidad Chile es Tocopilla Alexis Sánchez jugador en el Barcelona en el Inter de Milán en un montón de equipo entonces es un caso muy singular y muy extraño en una ciudad que fue muy béisbolista entonces esas son las singularidades del desierto que finalmente hay un proyecto de Estado que se diluye porque resultó poco atractivo que si lo miramos con ojos actuales vendría siendo prácticas muy totalitarias donde la escuela pública deviene ciertamente en una máquina pedagógica que busca generar en los hechos una desperonización y una desbolivianización porque la guerra del Pacífico además de enfrentar Chile, Bolivia y Perú más allá de generar un nuevo territorio y una nueva geopolítica implicó la racialización de las relaciones entre el chileno y el peruano entre el chileno y el boliviano hay una borradura que se intenta plasmar antropológicamente con todas las prácticas que remitieran a la bolivianidad pero en algún momento cuando hubo crisis económicas de la minería particularmente cuando Europa pierde su poder comprador después de la primera guerra mundial viene un cese de la minería y gran parte de la mano de obra que subvenciona esa crisis es la mano de obra boliviana entonces hay un proceso de revolivianización finalmente lo que quiero decir es que si bien ese territorio se chiraniza lo que ocurre en los hechos es una deschiranización y una multinacionalización del territorio es un territorio heteróclito heterogéneo cosmopolita donde hay una gran cantidad de grupos migrantes que están dinamizando una economía una economía del extractivismo minero entonces esa es más o menos la escena en la cual se puede caracterizar un desierto un desierto minero de acuerdo y la siguiente pregunta también de Giovanni dice más allá de la región ¿cuál es el impacto del béisbol como espectáculo deportivo en la sociedad chilena? el béisbol hay un campeonato nacional hay una federación nacional de béisbol y bueno por ejemplo ahora en Chile se están desarrollando los panamericanos y la mitad de la selección chilena eran de tocopillanos entonces hay una visibilidad y una notoriedad y por sobre todo la constitución de una identidad deportiva los equipos que juegan las ciudades que juegan béisbol en Chile son muy pocas Santiago Iquique Antofagasta y San Antonio particularmente Iquique por su condición portuaria también recibió muchos japoneses y estos japoneses también empezaron a restricar béisbol contra los estadounidenses y el tocopillano empezó a estar al medio entonces ese es el asunto que en el tiempo presente hay una singularidad y una notoriedad de tocopilla que finalmente se identifica y tiene un estadio que se llama campeones por siempre un estadio que tuvo una inversión carísima un proceso de reconstrucción post terremoto y tiene esa singularidad ¿no? Listo ahora tenemos dos preguntas para ambos ponentes la primera sería ¿cuáles creen que son las principales dificultades entre los estudios sobre deporte para que se trascienda el recuento estéril de hechos entre comillas estéril y poderlo llevar a las condiciones que nos permiten entenderlo como un fenómeno social tal como lo mostraron en sus ponencias ¿qué recomendaciones podrían hacerle a las personas interesadas en comenzar a estudiar el deporte? Sí en lo personal yo creo que para el estudio del deporte hay que entenderlo más allá de un hecho lúdico sino que entenderlo como un fenómeno antropológico que permita un acercamiento interdisciplinario por ejemplo en mi caso yo entiendo el deporte como una derivación propia de un proceso de colonización minera que no siempre ha sido visibilizado en este caso en la región en la cual yo estudio entonces entender el deporte como un hecho antropológico o como un lugar antropológico nos abre una serie de aristas que son interesantes particularmente ampliando los archivos que nos pueden permitir el hallazgo y la descripción y análisis de los procesos históricos pero al mismo tiempo recurriendo a metodologías que tienen que ver con propias de la antropología la sociología la propia historia pero también como un hecho económico también como un hecho sociológico en el sentido de que el deporte no es un hecho insular sino que está articulado a una serie de deberes que atraviesan el deporte puede ayudar a entender procesos de cómo se atraviesa lo que entendemos por estado lo que entendemos por comunidad política lo que entendemos por extractivismo por actividad económica en fin entonces el deporte es un lugar en el cual yo me puedo situar para analizar una serie de fenómenos que están articulados y por sobre todo entender todos estos flujos en el marco de una translocalidad en el contexto de cómo se articulan territorios en el marco de migraciones de flujo económico de flujo de mercancía de flujo de ideas y también en este caso el ejemplo del baseball me ayuda a entender también lo que podemos entender como capitalismo cognitivo en el sentido que hay una migración técnica que transporta los secretos de la técnica que tiene una acumulación de conocimientos y que esa acumulación genera transformaciones territoriales pero que esas transformaciones no siempre están bien planificadas y que hay espacio para la agencia esa agencia comunitaria y de fondo popular revierte de pronto lo que el estado tiene diseñado para ellos entonces el deporte es un buen posicionamiento para entender los procesos de modo interdisciplinario y que claramente nos ayuda a entender sobre todo para superar el nacionalismo metodológico entendiendo el nacionalismo metodológico como el estudio de un proceso que llega hasta la frontera pero el deporte nos ayuda a superar esa barrera que nos impone de pronto la frontera que también tiene su correlato con el nacionalismo metodológico entonces yo creo que hay que entender esto como una metodología transnacional bueno eso eso podríamos ir cerrando entonces agradezco mucho a quienes nos han acompañado el día de hoy a nuestro público por supuesto si me gracias pudieron poner la presentación también les queremos hacer una invitación a que envíen artículos ya que hay una convocatoria abierta para el dossier también macrohistoria del mundo actual tenemos una revista el dossier se titula circulaciones espacios y lenguajes políticos en América Latina entre los siglos 19 y siglo 21 tenemos tres ejes la circulación en tiempos de definición política y económica la emergencia de la cuestión nacional y América Latina en la era de la crisis migratoria la fecha límite para el envío de propuestas es el 12 de abril de 2024 nos preguntan por las redes sociales tenemos Instagram Twitter Facebook un canal de YouTube que en todos lados nos encuentran precisamente como macrohistoria y el mundo actual ha sido un gusto estar con ustedes gracias Alejandro gracias Amir por haber estado con nosotros un gusto